Bienvenidos a un nuevo video para el canal señores, esta es su sección de alertas y tiendas Tenemos actualmente 60 pavos disponibles en el tema de alertas de salud en el mundo La primera la tenemos en para el refugio 30 pavitos Y la otra la tenemos por al lado que es monta el rayo, poder de 34 y queda 30 pavos No olviden hacerla que tiene automáticamente 23 horas con 39 minutos y 47 segundos Vamos a ir a ver la tienda de Battle Royale porque por lo que yo creo que salió una nueva skin Así que pues nada, no olviden hacerla, la alerta, muy importante, son dos Para que vayan ahí juntando pavillos porque si es alguna skin que les guste a vosotros Acá tenemos la tienda de objetos que salió hoy, creo que la renegada si no me equivoco Y si, salió la renegada hoy Creo que salió hoy Ah no, 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 no salió la renegada Salió una skin de artistas tracta que son estas skins Y por acá tenemos el lote de kuno que a mi me sale a 800 pavos Pero la verdad es que para comprarme este que ni siquiera jugó a Battle Royale pues sería un poco menos Tenemos a Alecón 1500 pavos, por acá tenemos el inmortal de la aguja 1500 pavos igualmente Tenemos a Cucurucho 1500 pavos y a Polelado 800 pavos Chispos de colores 300 pavos y crucero barquillo 800 pavos Leviathan que vale 2000 pavos Salticarela 1200 pavos y Seltarrizas aquí 200 pavos Extraterrestres 500 pavos y por acá tenemos un filo electrónico 800 pavos Aterrizas de héroe 200 pavos John Wick va a decir, Will Smith 1500 pavos El señor Bennon 2800 pavos Valenciaga 1800 pavos Los dos paquetes cada uno 1800 pavos y este paquete vale no sé creo que 1500 pavos La hija no sé qué es pero bueno que viene con 1500 pavos adicionales y el paquete de maestros de magma Pase de batalla y cruz de fornite, gracias a la gente que pone en el código Kedri ya puede ver el canal No olviden que pueden ver el video por si vayan a hacer una compra por Instagram Así como Kedrigami nos vemos en la Tormenta Comandantes que tenga una excelente noche Y no olviden que en los próximos días o meses vendrá un nuevo héroe para la gente que me sigue Quien puede salvar el mundo y es el héroe de la gente del caos, todavía no sé saber las ventajas que va a dar ese héroe pero para que estén informados Buenas noches